Ya vimos a Gaby Gaby. ¿Cómo está Gaby Gaby? Muy bien, contenta como siempre, feliz, agradecida con la vida de que tenemos exactamente vida. Bueno, vámonos con el tarot. Adelante, Jorge. Elizabeth, dieciséis de abril del ochenta y tres, desde México. ¿Cómo está CE de Salud? Bueno, aquí dice que sí está delicado, pero saldrá adelante, pero siempre y cuando tenga cuidados. Aquí le marca estrella de buena suerte, es una persona que vivirá y le veo alegría, le veo mucha familia al pendiente de esa persona. María Concepción, Superregui, ¿la hija de mi pareja está contra mí? Bueno, aquí dice que no te ve bien, sin embargo, no está contra de ti. Traes las cuatro esquinas, quiere decir que puede tener cambios según tu actitud. Aquí veo que se integrará la familia, por supuesto, te costará trabajo, pero una vez que lo logres, serán una bonita, muy buena integración. Gregorio Fuentes, primero de octubre del ochenta y cuatro, ¿qué me dice el tarot sobre el amor y el dinero? Bueno, aquí dice que tú eres una persona súper trabajadora, es muy trabajadora esta persona. También le veo que ha tenido contratiempos en el trabajo, pero hay una persona que lo apoya, lo ayuda. Es fuerte, tiene poder. También veo que trata de, como dicen, de ponerle a los problemas una florecita. Y aquí veo que también pone sobre la mesa, no sé, es una persona que ve al futuro, ¿sí? Debe de tener también cuidado con las envidias y saldrá delante de todo. Adiós González, quince de febrero del ochenta y nueve, ¿encontraré pareja pronto? Bueno, las cartas dicen que naciste para estar acompañado, ¿sí? Sin embargo, este, traes, traes como pensamientos de que tienes que estudiar, tienes que superarte, por supuesto. Aquí te veo felicidad, te veo también que tus ángeles, tus guías quieren que logres proyectos que todavía tienes pendientes y te espera mucho trabajo y muchas bendiciones. Mariana, veinticinco de julio del noventa y siete, ¿qué pasará con A? Bueno, aquí a esta persona le viene el amor, le viene el amor de firmeza, le viene mucha armonía, mucha paz. También veo que se integra, se integra con alguna persona totalmente, le veo triunfo, pero también este debe de tener cuidado porque también hablan mucho de ella. Angie, veintisiete de julio del noventa y seis, ¿le intereso a Fernando? Bueno, aquí las cartas dicen que sí le interesas, que se siente contenta, muy contento Fernando contigo, traes prosperidad, traes también en economía, en el plano económico te voy a ver muy bien, te veo que vas a dejar algo, vas a concluir alguna situación que ya la quieres dejar, pero no has podido, sin embargo, tienes que hacerlo para que puedas pasar a otro plano, quiere decir, o sea, puedas evolucionar. Valeria Rodríguez, ocho de julio del noventa y tres, ¿me casaré con mi novio? Bueno, las cartas dicen que tu guía espiritual desea que tengas una familia, que tengas una persona que te apoye, que piense en ti, y por supuesto, él se siente enamorado. A través del tiempo te veo que viajarás, y también sí te costará trabajo casarte con él, pero lo podrías lograr. Muy bien, Gaby Gaby, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, en el treinta y tres once setenta y seis cincuenta y uno diecisiete, y recuerden Gaby Gaby pegado, Gaby Gaby pegado cartas punto espanolas, es mi Instagram, por favor agréguense para que sepan todos mis recomendaciones, y el TikTok rica Gaby Gaby. Gracias Gaby Gaby, que te vaya muy bien.